Para garantizar el derecho de vía del Tren Maya propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de la República tiene la opción de convertir en socios del proyecto a los dueños de los terrenos que atravesará el megaproyecto. El presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, explicó que mediante un fideicomiso se integrará a dichos terratenientes para hacer viable la construcción de este plan ferroviario que pasará por los estados de Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, con 1.500 kilómetros de recorrido. Y es que, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, siempre que el Gobierno mexicano quiere hacer obras de esta magnitud, se topa con el problema del derecho de vía. El mayor problema del Gobierno para realizar obras carreteras y trenes es la adquisición del derecho de vía. El Gobierno quiere pagar poco y los propietarios buscan vender al máximo precio. Así no hay acuerdos, indicó Edmundo Gamas, director general del Instituto. De acuerdo con Alegre Salazar, quien forma parte de la bancada del Partido de Movimiento Regeneración Nacional Morena, en la Cámara de Diputados, se espera que el Congreso destine una partida de 16.000 millones de pesos en el presupuesto de egresos de 2019 para que comience el proyecto del Tren Maya. Todo apoyo en relación al sureste es muy importante, es urgente llevar energía para allá. Lo aplaudimos porque sabemos que los recursos públicos no son suficientes y tendrán que buscarse alianzas, expresó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.